¡Ahí viene el burro! ¡Ahí viene el burro! ¡Ah! 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 ¡Es el compasador! ¡Y soldador! Pelea de burros también ¡Hijo del agua! Muy bien, seguimos a la espera de los demás participantes Llevamos cuatro burros en la lista ¡Ah! 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 ¡Sí corre! ¡No lo vas a matar! ¡Ah! 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 7, 8, 9 y 10, carrique, vamos, 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 vamos. Ahí va el chocorante, el chocorante se hace espeso. Ahí va, ahí va, ahí va. Rafa, 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 Rafa. El Rafa, Rafa. El Rafa, Rafa, Rafa. El Rafa, Rafa, Rafa. El Rafa, 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 Rafa , Rafa, Rafa, Rafa si el Rafa de Gaia fue, El Rafa de Gaia seadows reedul el carril. ¡Gracias! 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 ¡Queda claro quién se acaba de llevar la camera! ¡El soldado! ¡El jinete quiere volver a levantarse y reincorporarse! ¡Va a ser imposible el asunto! ¡Pero mis amigos! ¡En la tercera carrera, el indio acaba de ganar! ¡Protección civil! ¡Che, que me auguro a mi partido! ¡Porque estamos jugando el renazo! ¡Estamos jugando el renazo! ¡A la primera de 8! ¡Por ahí si me ponen más bajita y la música de mi casa ingeniero! ¡Ya lo voy a hacer lo que hicieron! ¡Muy bien! ¡En el carril izquierdo tenemos a el verrugas! ¡En el carril derecho tenemos a el rabanito! ¡El delante del rabanito es! ¡Vámonos entonces! ¡A la cuenta de! ¡Tres, dos, uno! ¡A la cuenta de! ¡Vámonos entonces! ¡A la cuenta de! ¡A la cuenta de! ¡Y esta en la ventaja! ¡A la cuenta de... ¡¡Rubes que se sale! ¡Précticamente en el su carril! ¡El rabanito fácilmente! ¡Va ganando esta carrera! ¡Y parece ser! ¡Dodo apunta y todo indica! ¿Quién es el primer finalista? Facilito llegó Tenemos al primer finalista Se llama La espera de su rival En la final ¿Quién será el campeón? ¿Será el rebanito? ¿Será el soldado? ¿Será el monki? ¿Quién llegará a la final? Vamos a averiguarlo enseguida Y vamos a comenzar Con el segundo Aquí en este lado Acabamos A la fuente de 3, 2, 1 Que comience La carrera Acabar a la carrera El soldado Y se adelantó muchísimo Y señoras y señores Para se acerque Tenemos al segundo finalista El soldado que lleva una ventaja Muy considerable Va a llegar limpiecito A la meta Sí señor Y bueno dice Qué desviñe Bien Número 1 No se refiere a la elección, no perdemos los terceros lugares, en el camino derecho está el Los arregadores y se comienza el gobierno y luego los procesores de la pista El Merrugas derriba sus quintetas, se quiere volver a reincorporar Y venga, eh, eh, sin hablar, sin hablar, sin meterse a muchos años a la pista de carrera Y viene, viene, el Merrugas, se derriba, se quiere volver a reincorporar Si no lo cuentan, tiene que reincorporarse al carril Y viene, y viene el Monkri, y entomó otra ruta, se van siguiendo los dos Y viene el Merrugas, reincorporalos, si no lo cuentan, reincorporalos Señoras y señores, el Merrugas acaba de levantar el tercer lugar Chequen, chequen, te aprueba ya, protección civil, protección civil, protección civil, curte, para un médico Chequen al burro, vamos a ver el dinero Chequen al burro, vamos a ver el dinero El burro campeona Entonces mis amigos, comenzamos a dar la vuelta En 3, 2, 1 Que comienza la carrera El Rabanito viene con seta revancha Pero el Indio no quiere ser N El Indio quiere salir campeón Y van parejitos sacos Perdiando Y el liderero de esta carrera Suya incógnita Parece que el Rabanito se adelantó Y damos de ligera ventana Y queremos a tuyo campeón ¡Es el Rabanito! Ahí está, venga Ahí está bien, ahí está bien, primazo Ahí mero, ahí mero, ahí mero Usted nos dice amigo presidente Comenzamos con los burros Adelante El primer lugar lo obtuvo El burro llamado El Rabanito El primer lugar Primer lugar hace entrega Nuestra amiga síndica procuradora municipal La cantidad de 2 mil pesos ¿Correcto? Muy bien, ahí está Fuerte los aplausos Novas y caballeros Fuerte los aplausos Para el jovencito Para su burro Que este año Se le dieron las cosas Y salió campeón En segundo lugar En la carrera de burros Tenemos a Ese burrito llamado El Soldado Hace entrega Nuestro amigo El ciudadano Regidor de Obras Públicas Para que pedimos Fuertes y calurosos aplausos Ahí está El presidente Para que vean los burros Tomen la foto Del Recuerdo Panorámica 1.500 pesos Espérense ahí muchachos Todavía no te recuerdo Que no Ese burrito llamado Segundo el marihuana Con su gine El Rucaleto Para que hagamos La premiación correspondiente La cantidad de 1.000 pesos El Águila Para el tercer lugar Ya salió Para los burros Ese es el mero Mero presidente Municipal aquí Mero mero Muy bien Entonces Amigos periodistas Abrimos Santito